Los Arcos de las Quintas, tesoros históricos olvidados en Culiacán. En 1877, los majestosos Arcos de las Quintas se erigieron como testigos silenciosos del progreso en Culiacán, transportando agua desde el río Tamazula hasta el primer ingenio azucarero de Sinaloa, la Aurora. Hoy, protegidos por el INAH, estos arcos representan un patrimonio invaluable para nuestra ciudad. Aunque su función original ha cesado, la propuesta de revitalizar estos arcos como una fuente decorativa ofrece una oportunidad única para conectar con nuestra historia. Tanto ellos como el icónico Puente Negro son símbolos sagrados de nuestro pasado, merecedores de protección y restauración urgente. El lamentable estado de abandono actual clama por la acción decidida de las autoridades correspondientes. Restaurar y mantener estos monumentos no solo embellecerá nuestra ciudad, sino que también preservará una parte crucial de nuestra identidad para las generaciones futuras. Es hora de honrar y compartir esta joya histórica con todos los que visitan y aman Culiacán.